Y empieza la fiesta con Andares del Perú Desde Cajamarca, grabando para Casas Estudios El sello de garantía, como dice Esta carta que te escribo, con la sangre de mis brazos Esta carta que te escribo, con la sangre de mis brazos Ay, ya la romperás, ya mi amor lo harás pedazos Ay, ya la romperás, ya mi amor lo harás pedazos De tu casa para arriba, hay plantitas de alcanfor De tu casa para arriba, hay plantitas de alcanfor Ahí lloraron mis ojos, apasionados de amor Mañana me voy de aquí, como todos lo verán Mañana me voy de aquí, como todos lo verán Todos los que me aborrecen, contentos se quedarán Todos los que me aborrecen, contentos se quedarán Mañana me voy de aquí, mañana me voy de aquí Mañana me voy de aquí, como todos lo verán Mañana me voy de aquí, como todos lo verán Todos los que me aborrecen, contentos se quedarán Por un resbalón que di, todo el mundo se alivió Unos caen y resbalan, como no me olvido yo Por un resbalón que di, todo el mundo se alivió Unos caen y resbalan, como no me olvido yo Por un resbalón que di, todo el mundo se alivió Unos caen y resbalan, como no me olvido yo Por un resbalón que di, todo el mundo se alivió Unos caen y resbalan, como no me olvido yo Sí, así se goza Fuertecita Hey, se ha cuateadito Así, 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 bailamos Es el estilo elegante Hermanos Valenzuela ¿Para qué más? ¿Para qué más?